Nada, nada que diga que me vincule a mí con el crimen, nada, nada, a mí no, tengo decencia, cultivo a mi familia con esa honorabilidad. El gobernador Rubén Rocha Moya señaló que el 25 de julio salió del país en un avión de Jesús Vizcarra y que no se fue del estado porque supiera lo que iba a pasar con el Mayos ambada y con el político sinaloense Héctor Meles Yocu en Ojeda. La aclaración por parte del mandatario estatal se dio en medio de los señalamientos recibidos por parte de Ismael Zambada García mediante una carta publicada el pasado sábado donde señaló el capo sinaloense que iba a tener una reunión con el gobernador de Sinaloa, así como con Joaquín Guzmán López y Héctor Meles Yocu en Ojeda. Comentó que viajó a Estados Unidos para visitar a familiares porque era periodo vacacional y nunca pensó que pudiera haber un fenómeno tan notable en el mundo. Además señaló que, hasta el momento, la Fiscalía General de la República no le ha pedido información sobre el caso de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Rocha Moya manifestó que no será citado a declarar, solo le pedirán información. Manifestó que, en caso de ser llamado a declarar por autoridades mexicanas o de Estados Unidos acudirá.